También se celebró el Día Nacional de la Caficultura. El evento contó con la participación de productores nacionales que escucharon proyecciones sobre la actividad a la que se dedican. Los cafetales del país están verdeciendo nuevamente. Así lo afirman las autoridades del Ministerio de Agricultura, satisfechas que los planes trazados para combatir la roya están dando resultados positivos. Hemos estado invirtiendo cerca de 10 millones de dólares al año en insumos, en asistencia técnica y en entregar plantas sanas para la renovación. Para este año se espera que la producción de café aumente 10% en comparación a 2015. Exportar es una de las prioridades, por eso se están tocando puertas para que el grano sea comprado en varios continentes. La producción anduvo alrededor de 700 mil quintales, oro uva, y este año esperamos una alza. Hoy, al mes de agosto, habíamos ya exportado 610 mil quintales de café. O sea, las exportaciones siguen siendo importantes. Los esfuerzos para reactivar la caficultura no terminan. El gobierno está impulsando programas de siembra en las tres regiones del país, de una planta que la roya no podrá atacar. En 2015 se entregaron 7.5 millones de plantas y hoy, en el 2016, ya se entregaron 12 millones de plantas, 11.5 para ser exactos. Este tipo de planta ya fue sembrada en más de 9 mil manzanas de tierra. Según el CENTA, no solo se salvará de plagas, también permitirá más producción, dicen los expertos. Con imágenes de Alfredo López, informó Julio Guevara.